Autoridades ambientales investigan una nueva mortandad de peces este fin de semana en aguas del río Porce. La Secretaría de Salud de Antioquia invita a la comunidad a tomar medidas preventivas para evitar enfermedades. Nereidina González, ¿qué ocasionó esta mortandad? ¿Qué acciones se deben tomar? Buenas tardes. Buenas tardes. Las causas aún son desconocidas y son materia de investigación. Mientras tanto, la gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Salud, entregó algunas recomendaciones preventivas. Estas imágenes grabadas por pobladores en Amalfi dan cuenta de la situación que se presenta desde el sábado en la tarde. Cientos de peces muertos flotando a orillas del río Porce. Ya esos son rezagos de lo que venía en la crisis de Caucasia que anunciamos hace 15 días. Es un asunto, digamos, absolutamente normal. En cuanto a los municipios, específicamente, soliciten alta para intervención, nosotros lo haremos. Por su parte, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia hizo un llamado a la comunidad a tomar precauciones porque pueden estar expuestos a enfermedades e infecciones gastrointestinales. Se pueden presentar problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos. Y obviamente que la persona cuando presente esta sintomatología debe de acudir inmediato al centro de salud más cercano. Las especies más afectadas son alevinos, bocachicos, doradas y bagresapoc. El llamado es a no comercializar este pescado contaminado y a los consumidores que verifiquen su origen antes de comprarlo. Esta es toda la información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.